Este vehículo en el cual estamos el día de hoy, era de mi pertenencia. ¡Pero ya no es! Esta hermosa bronco que en la cual, miren nada más, ahorita le vamos a tomar unos pinches de estas fotografías. Desde acá afuera, no me la pague el hijo de su puta madre, pero se está parando el culo, el gil, es culerito, pinche chilango perro. Deudas tengo, y me vale gorro, y no te la voy a pagar, ya tengo los papeles. Deja hablarle a la pinche, eso es lo malo, nunca confíen en la gente que creen que son unos pinches. Menos en un chilango, ya se chingó. Es lo mismo, es lo mismo que un perro chilango, todos los perros chilangos, vamos a hacer una encuesta aquí en el canal. Todos los perros chilangos serán iguales, a ver, pónganle sí, no, o tal vez, porque ya todo sale binario. Y a mí ya me rapó, y a mí ya me rapó. ¿Cuántos años tienes, Tim? Yo, para ti tengo 25 y me llamo, y me llamo Javier.